Mariposa del aire Quédate ahí, ahí, ahí No te quieres parar, pararte no quieres Mariposa del aire, dorada y verde Luz de candil, mariposa del aire Quédate ahí, ahí, ahí Quédate ahí, mariposa Estás ahí No te quieres parar, pararte no quieres Mariposa del aire, dorada y verde Luz de candil, mariposa del aire Quédate ahí, ahí, ahí Quédate ahí, mariposa Estás ahí Luz de candil, mariposa del aire Luz de candil, mariposa del aire